Ahora más que nunca, Uruguay contra el Aedes aegypti. Evitemos que se propague el mosquito transmisor del dengue, la fiebre chikungunya y el virus Zika. Para esto, es muy importante que des vuelta todos los recipientes con agua. Usar repelente siempre, sobre todo si te vas de viaje. Y ante una fuerte fiebre y dolor articular, consulta urgente a un médico. Ahora más que nunca, Uruguay contra el Aedes aegypti. Es una campaña del Ministerio de Salud y Presidencia de la República.